Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes, hoy en nuestro martes de salud oral. Muchas veces nos preocupamos por tener esa sonrisa 10, pero olvidamos que para eso también es muy importante el cuidado de nuestras encías, y precisamente este es el tema del día de hoy, encías sanas. Bienvenidos a Lodoc. ¿Y cómo hacemos para identificar que realmente tenemos esas encías sanas? Para eso hemos invitado a nuestra especialista Camila Portillo, bienvenida. Pase acá nuestro set de Lodoc. Muy contentos de tenerla hoy acá con nosotros, porque acá aprendemos esos consejos, esos síntomas, mejor dicho, de acá salen todos nuestros televidentes muy bien informados. Qué bueno, para eso estamos el día de hoy. Bueno, comencemos de cuál es esa especialidad de la odontología que trata las encías. Importantísimo, Juli, es importante saber que inicialmente todos los pacientes deben tener una cita, una consulta odontológica con un odontólogo general, el odontólogo general va a determinar cuál es la condición de nuestro paciente, y si nuestro paciente presenta afectaciones, alguna enfermedad en las encías, llamada gingivitis o ya sea periodontitis, nos va a remitir a un especialista que se llama el periodoncista. El periodoncista es el encargado de solucionar o mantener nuestros tejidos en las mejores condiciones y evitar que estas enfermedades avancen y pueda ser mucho más peligroso para nuestros pacientes. Bueno, seamos un poco gráficos con este tema y es, ¿qué papel juegan las encías en estos dientes? Ellos son como el soporte de nuestra dentadura. Son unos tejidos supremamente importantes, son los tejidos blandos. Cuando nuestra encía está afectada, nosotros empezamos a notar que algo pasa, algo cambia. Estos pacientes a veces empiezan a ver que cambió el color normal de su encía, que es un rosadito coral, es un rosado pálido, a un color mucho más rojo, a verse un poco más brillante, más inflamada la encía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si llegamos a ver que nuestras encías cambiaron en color, en forma, que hay sangrados, hay que consultar. Doctora, pero no se me adelante porque esos síntomas los tenemos para más adelante. Ahora vamos a hablar de eso, precisamente, ¿por qué es tan importante esa encía en los dientes? Bueno, la encía es supremamente importante. Cuando se afectan estos tejidos que me mantienen en buenas condiciones mi diente, que le dan el soporte, empezamos a tener, digamos que no solamente se afecta la encía, se afecta una estructura muy importante de nuestros dientes, que es el hueso, que son quienes lo mantienen en posición, en boca. Cuando estas enfermedades atacan a nuestro paciente, hay un proceso infeccioso que me afecta la encía, el hueso, los dientes empiezan a tener cambios, empiezan a generar movilidad. Entonces, el paciente a veces lo evidencia porque ya desafortunadamente la enfermedad avanzó, pero en estados incipientes o en estados iniciales se puede prevenir muy fácilmente en consulta odontológica. Doctora, estas encías, esos problemas que solemos tener, ¿va mucho en los adultos mayores o en ciertas edades se comienza como a sufrir de eso? Se puede sufrir en todas las edades. Podemos tener enfermedades en nuestras encías desde niños, pacientes jóvenes, incluso pacientes en embarazo, se acentúan mucho por cambios hormonales y pacientes adultos mayores. Bueno, vamos a ver en pantalla esos síntomas para que nuestros televidentes vayan mirando en la casa y digan, bueno, ¿será que yo estoy sufriendo de esto? Porque muchas veces nos descuidamos o muchas veces esa misma, esa misma falta de saber cuáles son esos, precisamente esos síntomas. Entonces, las encías se vuelven de un color rojizo o amoratado, no muy agradable. Claro, importantísimo lo que estamos hablando, porque de hecho es un autodiagnóstico. Nuestros pacientes, es muy importante, así como hacemos autodiagnóstico para otro tipo de enfermedades, podemos hacerlo para nuestros dientes y nuestras encías. Miramos en el espejito, notamos si nuestra encía tiene un color normal o está muy rojita, está inflamada, hay sangrado, hay molestia, hay dolor. Doctora, a veces es como difícil identificar ese color o esa intensidad. Debe ser un rojo fuerte, debe ser más tirando como un poco más rosado, ¿cómo podemos? Porque de verdad es complicado y muchos celebentes nos han escrito preguntando precisamente por eso. Claro, los pacientes evidencian que la encía o normalmente observamos que la encía está muy roja, muy roja. Puede ser un enrojecimiento localizado porque se puede presentar en ciertas zonas solamente o puede ser un enrojecimiento generalizado en toda la encía, en la parte superior, en la parte inferior, pieza, la encía de nuestros dientes de adelante o la encía de nuestras piezas posteriores. Es importante determinarlo, la encía debe tener un, como lo decíamos ahorita, un color neutro, un color rosadito, no tan rojo y no debe haber presencia de sangrado. Bueno, otro síntoma es que es el sangrado de forma permanente, incluso cuando se nos está cepillando los dientes. Claro que sí, es muy común cuando hay enfermedad periodontal. Es importantísimo aclarar que cuando el paciente presenta sangrado, presenta una enfermedad llamada gingivitis, es una enfermedad inicial, pero si no la tratamos, si no prevenimos, importantísimo la técnica de higiene que estemos utilizando, los aditamentos que utilizamos para realizarle, cepillo, la sedental, cepillos interproximales, crema dental, todo esto es demasiado importante para prevenir y evitar enfermedades de la encía. Bueno, tenemos otro y es, en vez de tener una superficie de piel de naranja, son lisas y brillantes. De pronto los pacientes no lo noten muy fácil, pero nuestra estructura, nuestro tejido blando presenta un punteadito como el punteado que vemos en las naranjas, eso es muy característico de las encías sanas. Cuando hay una inflamación, este tejido se ve mucho más liso y brillante, eso también puede ser un signo de que nuestra encía está un poquito enferma. Bueno, ¿qué pasa si no tratamos a tiempo? Si a veces somos muy injustos con todo este tema de la salud oral y no le damos como todo ese protagonismo que se necesita, ¿qué pasa si no lo tratamos a tiempo? Bueno, podemos llegar al extremo desafortunado de perder nuestras piezas dentales, lastimosamente. Entonces es muy importante que cuando hay un signo, un síntoma, como los que acabamos de mencionar, acudamos a nuestro odontólogo y tomemos medidas y tratamientos que nos pueden ayudar a, ya sea a prevenir, si no lo tenemos, o a mantener un adecuado estado de salud oral. Bueno, y el último síntoma son hinchadas y edematosas. Claro, la encía cambia de volumen, aumenta su volumen porque está inflamada, entonces todo eso hace que la encía cambie en cuanto a volumen, forma y color. Bueno, ¿qué tan beneficioso puede ser? A veces nuestros adultos mayores tienden a creer lo que le dice el amigo, lo que le dice el hijo y esos medicamentos caseros, ¿qué tan beneficiosos o qué tan contraproducente puede llegar a ser eso? Importantísimo que acudamos a consulta con nuestro odontólogo, que nosotros somos los que conocemos qué es ideal para cada paciente. Cada paciente es un mundo completamente distinto. Tú puedes necesitar cosas muy diferentes a la que necesita otra persona y esto debe ser individualizado por paciente. Hay pacientes que presentan enfermedades periodontales, necesitan ciertos aditamentos, hay pacientes que tienen prótesis, necesitan otro tipo de cuidados y mantenimientos, hay pacientes que presentan ortodoncia. E importante, ya que hablamos de las encías, cuando un paciente se encuentra en tratamiento de ortodoncia, tiene mucho más riesgo de acumulación de placa y cálculos. Son pacientes que comúnmente pueden presentar mayor enrojecimiento o gingivitis. Entonces, son pacientes que deben tener una técnica de cepillado muy diferente a un paciente que no lo tiene. Tiene que tener un cepillo diferente, aditamentos ideales para este tipo de tratamientos que cursen y un control muy constante. Bueno, doctora, ¿qué pasa si esas encías se retraen y cómo lo identificamos? Bueno, muchas veces el paciente lo puede identificar, porque cuando hablamos de encías retraídas, nos referimos a que la encía se corrió, ya no está en su estado inicial, sino que se movió. Muchas veces sucede porque hay pérdida de hueso en la estructura dental. Al perder ese hueso, la encía corre junto con él y se exponen las raíces de nuestros dientes. Esto puede generar, primero que estéticamente el paciente se afecte porque se nos va a ver la estructura radicular, que es un poco más amarilla. Entonces, los pacientes dicen, me noto los dientes más amarillos, los veo más largos, han cambiado de posición. Todo esto a causa de enfermedades periodontales. Doctora, ¿y esto es progresivo o simplemente son por periodos muy largos? ¿Qué impacto puede tener como tan cercano en estos pacientes? Mira, son enfermedades crónicas. Son enfermedades muchas veces crónicas cuando el paciente no realiza o tiene desconocimiento de la presencia de este tipo de enfermedades. Yo no controlo una gingivitis, que es una enfermedad inicial y fácilmente progresa a una periodontitis, que si el paciente lo identifica y es crónica, la tiene durante muchos meses, años, puede afectar en gran medida la salud de nuestros dientes. Bueno, doctora, y me voy a acercar un poco acá a la pantalla porque tenemos unas consecuencias que es importante que nosotros se la presentemos a nuestros televidentes. Entonces, cuando el tejido gingivir está enfermo, es posible que el paciente padezca halitosis o sequedad en la boca. El mal aliento tiene tratamiento por sí, pero cuando está relacionado con la enfermedad periodontal, necesita de una solución más completa. Claro, cuando nuestros pacientes presentan gingivitis, que es la enfermedad inicial, es muy fácil mejorar todas estas técnicas de cepillado, de higiene oral, en casa y en consulta. Y nuestra encía puede sanarse o recuperarse muy fácilmente. Cuando ya nuestro paciente progresó en la enfermedad, ya hay una pérdida de hueso, ya nuestros dientes tienen movilidad, es muy importante acudir a nuestro especialista, nuestro periodoncista, para que él realice un mantenimiento periodontal, una terapia periodontal, en la cual vamos a mantener esos tejidos y vamos a evitar que avance la enfermedad. Y por último, vemos, ¿sientes movilidad, como usted decía anteriormente? ¿Sientes movilidad en tus dientes sin que te haya dado ningún golpe? ¿Cómo uno puede identificar eso? O sea, de la noche a la mañana uno se levanta y cierta como cierta movilidad, o eso va como aumentando con el paso de los días? Va aumentando con el paso del tiempo. La movilidad es algo que se va produciendo progresivamente. Como te digo, se produce a causa de estas enfermedades de la encía, donde afectan las estructuras que soportan nuestro diente. Cuando se pierde el hueso, un ejemplo muy didáctico, yo siempre les digo a mis pacientes, piensa que el hueso es un terreno y la edificación estudiante. Si el terreno se pierde, se daña, se afecta, la estructura o la edificación va a colapsar, ¿cierto? Ya no va a tener lo que la soporta. Lo mismo sucede con nuestros tejidos. Doctora, algo que es muy importante en todo esto y para poder tener unas encías sanas tiene que ver mucho con esas técnicas de cepillado. Algunos consejos que les podamos dar a los televidentes en cuanto a la duración, cómo coger ese cepillo de dientes, porque a veces recomiendan, pues si uno es zurdo, por ejemplo, uno es diestro, cogerlo con la mano contraria a la con la que uno habitualmente usa normalmente los objetos. Sí, eso lo recomendamos en pacientes que ejercen mucha fuerza, que tienen mucha fuerza y esto puede producir un desgaste del esmalte de nuestros dientes. Entonces, recomendamos hacerlo con el lado, con la mano, que no tiene tanta habilidad o fuerza para disminuir, para disminuir la fuerza y evitar estas alteraciones en la estructura de nuestros dientes. También es muy importante saber que, cuáles son todos estos aditamentos que me van a mejorar la higiene. No solamente está el cepillo. Existen muchos aditamentos para limpiar la lengua. La lengua es muy importante. También es una estructura que se debe limpiar, que se debe hacer una adecuada higiene. Existen los cepillos interproximales, la seda dental. Existen muchos aditamentos que nos van a mejorar nuestra técnica de cepillado. Y tu odontólogo te los puede mostrar, indicar, explicarte cómo los debes utilizar de una manera ideal. Por eso es tan importante visitar y sobre todo seguir todos esos consejos de nuestros especialistas. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales. Y regresamos con nuestro tema, encías sanas. Estás viendo Alodoc. Y continuamos en Alodoc, hoy en nuestro martes de salud oral. ¿Cómo prevenir y cómo cuidar nuestras encías? Y para eso continuamos con nuestra especialista, Camila Portillo. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo ya se ha avanzado? ¿Cuándo ya está muy adelante esta enfermedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene todavía forma de prevenir o sobre todo de hacerle como un tratamiento que pueda reducir ese impacto? Claro. Nuestros especialistas, en este caso, el periodoncista es el encargado de realizar la terapia periodontal, que consiste en minimizar el riesgo para que se pierdan estas estructuras dentales, frenar la pérdida de hueso, disminuir la inflamación de la encía por medio de terapia antibiótica, por medio de una remoción de todo el cálculo o sarro que pueda presentar nuestro paciente que nos produce un proceso inflamatorio o infeccioso crónico y es uno de los causantes de esta enfermedad. Es muy importante saber que es de mucha constancia de que el paciente esté dispuesto, de que el paciente sea muy colaborador en el proceso porque parte importante lo hace nuestro dentólogo, pero nuestros pacientes tienen una responsabilidad muy grande también en casa. Bueno, hablemos un poco de la alimentación. ¿Qué tan importante es tener unos hábitos saludables y sobre todo una buena alimentación para poder también cuidar las encías? Bueno, la alimentación es básica y súper importante. Me parece importante aclarar que los pacientes se ven afectados en la masticación o en sus funciones básicas cuando presentan este tipo de enfermedades. Aunque la enfermedad periodontal no muchas veces hace que el paciente sienta dolor, los dientes sí se pueden ver afectados por movilidad y también estas ausencias dentales cuando la enfermedad ya ha avanzado hace que se afecte la masticación, la digestión, la afonación y todas estas prácticas básicas que necesitamos para nuestro diario vivir. Bueno, hablábamos de los síntomas, hablábamos de esas consecuencias, pero ahora hablemos de cómo prevenirlos. Bueno, importantísimo, primero realizar un autodiagnóstico, identificar cuando nuestra encía no está normal, cuando hay un sangrado, una inflamación, todo lo que mostrábamos anteriormente. Si yo noto que hay algún cambio, acudir a nuestro odontólogo, él nos presentará todas las soluciones necesarias. Si ya la situación ha avanzado, vamos donde un especialista que nos va a enviar nuestra terapia antibiótica, nuestra limpieza profunda y nos va a dar unos controles constantes para que no avance la enfermedad y podamos controlarla en el paso del tiempo. Bueno, doctora, ahí tenemos pregunta de nuestros televidentes porque ellos están muy interesados en estos temas en SIA Sanas. Los invitamos para que usted escuche a uno de nuestros televidentes. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta para el especialista sería saber cuánto tiempo dura un tratamiento de periodoncitis y si en el momento en el que yo inicio ese tratamiento tengo que tener algún cambio en mis hábitos alimenticios, tengo que dejar de comer o de tomar algo. Muchísimas gracias. Qué importante pregunta. Bueno, el tiempo lo determinará dependiendo de la severidad de la enfermedad, si es una gingivitis o si es periodontitis, dependiendo de los hábitos de la disposición del paciente, de la constancia que el paciente tenga en nuestras citas y de cómo evoluciona esta enfermedad y cómo responde esta enfermedad a nuestro tratamiento periodontal. Entonces, un tiempo definido no lo podríamos tener porque depende de cómo se encuentra la enfermedad y cómo avanza el proceso de recuperación de nuestra encía y nuestros tejidos en terapia periodontal. Doctora, esas personas que tienen prótesis, de pronto también eso afecta un poco como la salud de esas encías. Completamente. De hecho, lastimosamente, una de las razones por las que nuestros pacientes adultos mayores pierden sus estructuras dentales puede ser a causa de enfermedad periodontal. Ya cuando el paciente perdió todas sus estructuras dentales, estos pacientes edéntulos deben utilizar o utilizan prótesis tratamientos. Existen las prótesis removibles o las prótesis fijas con implantes. Las prótesis removibles van a cumplir estas funciones de masticación, trituración de los alimentos. Estéticamente, el paciente puede recuperar toda esta armonía facial que tenía cuando tenía sus dientes naturales. Y también es importante explicar que existen tratamientos avanzados como los implantes, prótesis, implantos o portadas que le van a devolver la calidad de vida al paciente, que no va a tener que preocuparse porque la prótesis se mueve, sino que va a estar completamente fija, va a poder realizar una adecuada higiene oral. La masticación y su calidad de vida mejoran muchísimo porque nuestro paciente prácticamente va a tener una eficacia masticatoria muy elevada. La invito para que escuchemos la siguiente pregunta de otro de nuestros televidentes. Hola, mi nombre es María Clara Roldán y quiero preguntarle especialista si se puede eliminar la periodontitis de forma natural sin necesidad de tratamiento odontológico. Es completamente necesario el tratamiento odontológico, terapia periodontal, ya que la terapia periodontal a veces es importantísima, la medicación, la terapia antibiótica, que te receten, enjuagues, cepillo dental que debes utilizar, todos los aditamentos que me van a mejorar y a hacer que esta enfermedad se pueda frenar y controlar. Entonces, recomendación, la periodontitis no la podemos cuidar nosotros mismos, necesitamos que un especialista nos dé las pautas, nos dé el camino a seguir y visitarlo es súper importante. Bueno, doctora, ya veíamos los síntomas, las consecuencias, el tratamiento, pero acá le traemos también la solución y tenemos una buena noticia para todos esos fieles televidentes y alodoques. Tos por uno en prótesis, dentales y 20% en otros procedimientos. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar esto? Bueno, Clínica Odontos, Clínica Odontos tiene 25 años de experiencia, tenemos todas las especialidades, nuestros profesionales están dispuestos a atendernos, te puedes comunicarnos con nosotros ya mismo, nuestra línea telefónica es 444-0062, nuestra atención es inmediata, nuestras instalaciones son demasiado confortables. Entonces, lo que hablábamos de prótesis, pacientes que no tengan dientecitos arriba y abajo, piden una prótesis y nosotros te obsequiamos la otra. Los invitamos a que nos visiten, nos conozcan, se lleven una grata experiencia. La odontología que teníamos antes no se asemeja para nada a la odontología que tenemos el día de hoy. Muchos pacientes no nos visitan porque les da pena, inclusive de su mismo odontólogo o porque les da miedo. Hay que dejarlo atrás, la odontología de ahora es muy diferente y nosotros estamos dispuestos a atenderlos. Además que ustedes tienen un gran plus y es ese laboratorio, tienen laboratorios propios, ¿cuáles son esas ventajas? Tenemos laboratorio propio en cada una de nuestras siete sedes. Primero te puedes comunicar a nuestra línea telefónica 444-0062, estamos a 15 minutos en donde tú te encuentres. Tenemos siete sedes que son Río Negro, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Centro, Laureles, Bello. Por favor, visítenos. Ya el tiempo de la odontología dolorosa pasó. Estamos en otra época, estamos en otra etapa de la odontología y es importantísimo que se lleven una grata experiencia con nosotros. Y tiene muy buenos horarios, de lunes a sábado. Cuéntanos, ¿cuáles son esos horarios? Estamos de lunes a sábado, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, y ustedes tienen una especialidad y también están muy presentes con nuestros adultos mayores, cerca del 90% yo creo que son esos clientes de ustedes. Sí, tenemos más de 30 mil pacientes atendidos. Tenemos todos nuestros laboratorios en cada una de nuestras sedes, podemos hacer prótesis en un solo día. A veces el paciente dice, no, me voy a ver muy raro, me voy a ver distinto, nuestro proceso o nuestro protocolo para realizar prótesis es muy de la mano con el paciente. El paciente no se va sin ver cómo va a quedar, el paciente no va a quedar distinto a como debería. El paciente va a quedar mucho más joven, se va a ver con dientes mucho más bonitos, el cambio va a ser para bien. Bueno, ya saben, dos por uno en prótesis dentales y 20% en otros procedimientos. Doctora, muchísimas gracias por este tema tan importante. A ustedes los invitamos para seguir conectados con toda nuestra programación y recuerden que todos los martes estamos dedicados a esta salud oral. Hasta pronto. ¡Gracias!